Gracias por estar conectados con nosotros nuevamente y permitirnos llegar hasta sus hogares con la más completa información a través de Cable Sur Noticias. Estas son las noticias. Mucha atención, la gobernadora del departamento del Caquetá priorizó las principales obras de la región con los 16 alcaldes de los municipios. Mantenimiento vial y electrificación fueron los temas de mayor impacto. La gobernadora del departamento del Caquetá se reunió con los alcaldes de cada uno de los municipios con el fin de priorizar las necesidades más destacadas de esta región del sur del país. Se anuncian inversiones significativas. Hemos dado prioridad y hemos sacado como conclusiones vamos a hacer las intervenciones viales con la maquinaria de regalías que se estarán viendo en 15 días la programación. Una vez se cumplan trámites administrativos de matrículas e ingreso al almacén, la maquinaria de gestión del riesgo iniciará también labores de mitigación en los municipios que hicieron la declaratoria de emergencia. Es importante que la comunidad conozca que algunos municipios no hicieron declaratoria, por tanto el gobierno nacional no nos permite hacer la intervención. Así que no es que los estemos excluyendo o que no los tengamos en cuenta, sino que desafortunadamente a veces las normas nos limitan en hacer intervenciones. En la reunión se propuso además direccionar los recursos de regalías para que sean invertidos en uno o dos proyectos macro que beneficien de manera significativa al departamento. Le he propuesto a los alcaldes que empecemos a definir la inversión de recursos de regalías de la vigencia 2015-2016, así que le digo a los alcaldes, invirtamos la gran cantidad de recursos en un solo proyecto que nos dé el impacto y nos genere un cambio trascendental en el departamento. En vías o en electrificación yo pienso que sería supremamente importante, así que estoy pendiente de la respuesta de los alcaldes que en próxima reunión seguramente estaremos definiendo. Por su parte los alcaldes de la región se mostraron satisfechos con la reunión y esperan que los acuerdos que se lograron concretar con la mandataria del departamento se cumplan por el beneficio de las comunidades que son las más afectadas. Más de ocho proyectos presentará la administración departamental a la asamblea con el fin de buscar la aprobación de los mismos en la apertura del último periodo de sesiones ordinarias que se realizará en hora de la tarde. Se instala el último periodo de las secciones ordinarias de la asamblea departamental, donde la administración del departamento aprovechará esta oportunidad para presentar una serie de proyectos que ha considerado como importantes para la región. Se instala el último periodo de sesiones ordinarias de la asamblea, vamos a presentar ocho proyectos de ordenanza en el transcurso de los dos meses, el presupuesto del departamento es el más importante que le vamos a proponer a los diputados, la validación del mismo con sectores, con municipios para que nos quede articulado. Algunos proyectos son para inversión en temas de recursos enfocados en la educación y otros buscarán aprobación para realizar ajustes administrativos. Vamos a hacer ajustes al estatuto de rentas, vamos a pedir vigencias futuras, vamos a hacer unos cambios administrativos, vamos a hacer unos ajustes al plan de desarrollo, vamos a crear el fondo de becas para el departamento que creo que es importante y fundamental puesto que por ejemplo en la zona rural las oportunidades para los jóvenes en educación superior son limitadas, así que vamos a tratar de crear este fondo y que beneficie a los caqueteños. La mandataria espera que los diputados consideren la aprobación de los proyectos y se logre viabilizar algunos temas que necesita la administración departamental en los próximos dos meses. En otras noticias les comentamos que en la UNAT se están realizando las mesas temáticas que conllevarán al plan de ordenamiento territorial donde participan tanto representantes de las comunidades como las diferentes instituciones del departamento. Hay plazo hasta el próximo año donde debe quedar listo el plan de ordenamiento territorial para que sea ejecutado en los próximos años. Uno de los principales problemas son el uso del suelo en la zona urbana como rural. El día de hoy estamos atendiendo el llamado a colaborar con la ciudad de Florencia en el tema del prediagnóstico que se requiere hacer para hacer la reformulación del plan de ordenamiento territorial que por aspectos constitucional que por aspectos constitucionales vence en el año 2015 y que por lo tanto ha sido interés de la administración municipal y además su deber de convocar la reformulación de este POT a fin de actualizarlo y de todas maneras resolver los diferentes problemas que tiene el municipio de Florencia en temas de ordenamiento territorial y de uso del suelo tanto urbano como rural. Para la comunidad rural esta zona es la que más se debe tener en cuenta en el plan de ordenamiento territorial ya que la deforestación y el cambio climático afecta a todo el departamento. La zona rural requiere especial cuidado especialmente en el tema de adaptación al cambio climático y proporcionándole las medidas indispensables en el tema ambiental para que se haga una protección efectiva de la principal riqueza que tiene Florencia y el departamento del Caquetá como es el recurso hídrico. Aquí hay que hacer especial énfasis en el tema de protección a todas las fuentes de agua especialmente a las que alimentan los acueductos tanto heredales como urbanos y en general generar las pautas de protección que requieren ríos y quebradas con la finalidad de que este recurso estratégico que es el agua hoy día no tenga en lo posible contratiempos con el tema de la explotación minera en que se encuentra empeñado el gobierno nacional. Por su situación geográfica y al estar rodeado por varias fuentes hídricas, Florencia cuenta con varios humedales los cuales vienen siendo afectados por el crecimiento desordenado de la ciudad. Florencia por su condición de estar ubicado en la base de la cordillera fundamentalmente y por tener una parte plana que pertenece al valle aluvial del río Hacha y donde se concentra también la quebrada de la perdiz, la yuca, el dedo, tiene varios humedales urbanos que se llaman. Esos humedales urbanos según los estudios que se han hecho están totalmente intervenidos fundamentalmente por el desarrollo urbano, es decir, se han venido secando los humedales o secando para construir viviendas. El municipio de Florencia, por través del plan de desarrollo, tiene también consagrado la formulación de otros planes de manejo de otros humedales. De todas maneras, ahora que estamos elaborando el nuevo plan de ordenamiento territorial de Florencia esos humedales se van a incluir dentro de la cartografía, dentro del POT porque constituye una determinante ambiental que la corporación Corpomasonia viene gestionando para que sus humedales hagan parte de la estructura urbana de Florencia. Estas mesas serán durante los próximos días en las instalaciones del Auditorio de la UNAD a excepción de las mesas con los discapacitados que serán en otro lugar por definir. Iniciaron los cambios en el gabinete departamental. Algunos funcionarios salen, otros solo fueron trasladados a otros cargos. De igual manera, la mayoría de los funcionarios fueron ratificados en las carteras. Iniciaron los cambios administrativos en el gabinete del departamento. La gobernadora pidió la renuncia protocolaria de algunos funcionarios y anunció movimientos de algunos jefes de carteras que serán trasladados a otros cargos. El fin de semana pedí renuncias protocolarias. Ya hemos iniciado algunos cambios. La mayoría de funcionarios fueron ratificados. Hicimos cambios en planeación, en control interno, en general, en el ICDT. Y pues ya hoy saldrá el comunicado y empezaremos a hacer las posesiones respectivas de los funcionarios. Estos son algunos de los cambios más importantes dentro de la administración departamental. Algunos funcionarios salen y otros solo son movidos a otras dependencias. En planeación se hizo el cambio. Estará Julián Carvajal, que estaba como delegado, como secretario delegado de la Secretaría General. Pasa la doctora Jeani a ocupar control interno, una caqueteña. Y en el ICDT ya estaremos dando la información respectiva. El doctor Roosevelt pasa entonces a ocupar la cartera de general. La gobernadora espera que con estos cambios se logre avanzar en el plan de trabajo que ha querido formar para el departamento. Y afirmó que los cambios son necesarios para salir de algunas situaciones que afectan la gobernación. La empresa de servicios de Florencia Cervar. Mientras te lavas, no dejes correr el agua. Mejor coloca un tapón en el lavabo y llénalo. Remoja y enjabona todo de una vez, sin tener la llave abierta. Y solo ábrela para el enjuague final. Cierra la llave del agua mientras te cepillan los dientes. De esta manera, una familia de 5 personas puede ahorrar hasta 40 litros de agua al día. Enjuaga y limpia tu máquina de afectar en un recipiente. No lo hagas con la llave abierta. De las continuas denuncias de la comunidad por el mal estado en las vías de Florencia, la administración municipal viene realizando trabajos de reparcheo en las zonas más críticas en movilidad. En esta ocasión, el sector intervenido es el tramo que comprende desde el Puente del Encanto hasta la entrada a la ciudad de la habitacional siglo XXI. Para los habitantes de Florencia, el municipio está pasando por un total deterioro en la parte urbanística. En varios sectores no se cuenta con el servicio de semáforo, obras de infraestructura por terminar, comunidades que han cancelado impuestos por pavimentación y hasta el momento las calles están en material de playa. Estas son una de las tantas inconformidades que comenta la comunidad. Esperamos que la administración y el INMOD hagan una gestión y un trabajo bien hecho, ojalá con un pavimento grueso, un alfacto caliente, donde ella no tenga dolor de cabeza, el departamento también no tenga dolor de cabeza, y que los florencianos le demos gracias a ella, y gracias a la administración, y gracias a los que están apoyando este proyecto para que trabajen incansablemente, y ojalá todo Florencia sea un Florencia nuevo, no un hueco turista, hueco turística. Son más de 15 mil familias que viven en este sector, las cuales pegan el arreglo de esta entrada. También es el paso obligado de varias comunidades que se dirigen a los municipios del sur del departamento, y corregimiento de este mismo municipio, quienes temen de un accidente en esta vía. La verdad es que aquí en este sector de la Ciudadela vivimos aproximadamente más de 15 mil familias, y es mucha la cantidad de motocicletas y carros que habitamos para este lado, y de verdad que anoche hubo un accidente aquí en el sector de la Ciudadela, y sería bueno llamarle a la administración municipal que nos colaboran con unos reductores de velocidad, que hacen mucha falta en esta entrada hacia la Ciudadela siglo XXI. Bueno, en este momento se encuentran obviamente priorizadas lo que es cuatro puntos críticos hacia la vía ciudadela, el cual pues comprende el primer sitio, lo que es antiguo Guarapería, que se llamaba una curva, que está obviamente en pésimas condiciones, el segundo punto crítico está sobresituado entrando hacia la vía del Cosure, que es un fallo, el cual hay que sacarlo, el tercer punto crítico sobre las casas fiscales, y el cuarto punto crítico que se tiene previsto para intervenir es la entrada a la Ciudadela. En este momento pues se están haciendo labores de cajeo para posteriormente compactar la base y sucesivamente aplicar el asfalto. Por estos días se están generando inconvenientes por los trancones en este tramo. Se espera que estos se culminen en el transcurso de la próxima semana. La nueva alcaldesa del municipio de Milán inició su administración gestionando recursos con la administración departamental, donde expuso la difícil situación que se registra en materia de vías en esa región del departamento de Caquetá, donde están a punto de quedar incomunicados por los daños que se registran en los puentes. Luego de la jornada electoral en Milán, Caquetá, la alcaldesa de ese municipio priorizó ante la gobernadora del departamento las necesidades más notables de su comunidad, especialmente en materia de vías y electrificación rural. Los proyectos que tengo como prioridad para el municipio de Milán son las vías y electrificación rural. Son proyectos igualmente que los puentes. Tenemos los puentes, como ya saben, los puentes al ingreso al municipio de Milán están en muy mal estado. No tenemos puente. Probablemente un día esto no lo quiera, se nos cae un puente nuevamente y quedamos incomunicados. Entonces son tres proyectos que van a presentar, que vamos a apoyar, a gestionar para poder que lleguen a nuestro municipio de Milán. Son las prioridades básicas que vamos a tener en cuenta. El tiempo muy corto y vamos a seleccionar prioridades. Las comunidades de Milán deben hacer maniobras para poder transportar sus productos agrícolas y de ganadería. En algunos sectores se han visto la obligación de improvisar puentes para poder movilizarse. Sí, hay un puente en madera que es muy peligroso para la comunidad porque están pasando carga pesada, los mixtos llenos. Entonces es peligroso para todos los habitantes del municipio. Igualmente el segundo puente ya tiene un desnivel como aproximadamente unas dos cuartas de lo normal. Entonces eso hace que la población de Milán está en un riesgo total. En materia de seguridad, la mandataria aseguró que desde su posesión como alcaldesa no se han registrado alteraciones del orden público y cuenta con presencia del ejército y la policía de manera permanente en su localidad. Gracias a Dios hasta la presente, pues llevamos ya desde el 28 del día de ayer, apenas fui posesionada y está normal, tranquilo. Pues la elección fue un éxito, todo fue normal. El orden público, gracias a Dios, estuvo a nuestro favor. Sobre el tema del mal estado de los puentes en Milán, la Administración Municipal de La Montañita adelanta la consecución de recursos para apoyarlos en los tramos de la vía que comparten. Atención, esta información es para la comunidad que esté interesada en llevar a cabo su idea de negocio, generar empleo a través de las diferentes instituciones del orden nacional y del orden local mediante el centro de emprendimiento. Como estrategia importante, el PNU llegó a Florencia con el objetivo de acercarse a la población de extrema vulnerabilidad, orientando ideas de negocio y generación de empleo. Esta oficina tiene como aliada la Alcaldía, el SENA y el DPS. Con la metodología que en este momento estamos desarrollando todo este proceso que es el PNU, el Programa de las Naciones Unidas, como ya dije, los Centros de Orientación, Empreendimiento y Empleabilidad es una de las estrategias más importantes del Programa de las Naciones Unidas que ha querido llegar a nuestra región, pues a fortalecer toda la población de extrema vulnerabilidad. El SENA, el SENA es uno de los principales aliados en este momento. ¿Por qué? Porque son los que nos brindan toda la parte de oferta institucional para toda nuestra población. Las personas interesadas acuden a esta oficina donde encuentran desde cómo elaborar un proyecto y los diferentes pasos para acceder a los créditos bancarios. Primer paso, la persona que quiere saber sobre nuestros servicios, se acerca a la parte de orientación, tenemos una asesora que es la persona que le va a dar una pequeña sensibilización sobre todos nuestros procesos, sobre todos nuestros servicios, aquí dentro del centro. Una vez esa persona identifique qué es lo que realmente quiere, si quiere formación en emprendimiento, si quiere la referenciación ante el SENA, que es uno de los primeros aliados que tenemos, lo caracteriza en el sistema. Manejamos un sistema donde la persona está o da toda la información de su núcleo familiar y personal. Una vez identificado la ruta de esa persona, para qué se acercó, qué es lo que realmente quiere, es direccionado a las otras áreas que tenemos dentro del programa, dentro del proyecto. Tenemos otra área que se llama la parte de emprendimiento, o el proceso de emprendimiento. Tenemos el otro proceso que se llama el proceso de microfinanciamiento, una asesora experta en el tema, en el cual la idea es empezar a tocar puertas con el sector financiero para que estos microempresarios, que ya tengan esas unidades productivas ya ubicadas en el mercado, podamos nosotros como centro articular y poder apalancar esas unidades productivas. Al momento de identificar las necesidades en la población, se inicia un proceso para así acceder a los servicios de la oficina del Centro de Orientación y Emprendimiento y Empleabilidad. Ellos están trabajando arduamente, buscando esos recursos para poder apalancar a todos estos microempresarios en esas unidades productivas, pues que al final y al cabo es el sustento de su hogar y de su familia. Este centro se encuentra en la carrera 12, calle 13, en la esquina del barrio San Francisco, en la cuadra de los bomberos. Las inquietudes y problemáticas en esta ocasión es por el barrio Chapinero, donde la comunidad manifiesta que hace falta más compromiso por parte de la administración municipal. Son muchos los inconvenientes del barrio Chapinero, donde no se cuenta con vías, polideportivo, alcantarillado y alumbrado público. Pues imagínense, aquí lo único que hay son problemas, porque no tenemos vías, no tenemos alcantarillados, no tenemos alumbrado público, tenemos miles de necesidades y la alcaldía no se pronuncia para nada. En varias ocasiones la alcaldesa se comprometió con el arreglo de este espacio de recreación, pero esas promesas no se han cumplido, según lo manifestado por la comunidad. Desafortunadamente la señora alcaldesa el 26 de abril de este año estuvo aquí, ella se compromete y nunca le cumple a las comunidades. Es bastante lamentable cómo están nuestras vías, pero no hablemos sólo de estos sectores periféricos de Florencia. El centro de la ciudad tiene vías como si fueran caminos de herradura, entonces eso, como florencianos, como caqueteños, queremos que nos pongamos las pilas y hagamos algo en bien de Florencia. La comunidad de este barrio espera que la administración municipal tome cartas en el asunto en todas estas problemáticas. La señora alcaldesa en un consejo comunal se comprometió a arreglarnos el polideportivo. ¿Cuánto hace que el consejo comunal pasó? De ahí tuvimos la alcaldía en el barrio, que se hizo aquí en este polideportivo. Aquí se comprometió con las comunidades, no sólo con el presidente, sino con las comunidades que estuvieron acá, de arreglar el polideportivo. Así como ustedes lo están mirando, totalmente acabado. La falta del cantarillado coloca en riesgo la salud de los habitantes del barrio Chapinero. Buenas aguas estancadas han generado la proliferación de zancudos, un riesgo inminente, posibilitando casos de dengue y otras enfermedades infecciosas por causa de la picadura de estos insectos. Tiempo para unos mensajes de interés en Cable Sur Noticias. Mientras te lavas, no dejes correr el agua, mejor coloca un tapón en el lavabo y llénalo. Remoja y enjabona todo de una vez, sin tener la llave abierta, y sólo ábrela para el enjuague final. Cierra la llave del agua mientras te cepillan los dientes. De esta manera, una familia de 5 personas puede ahorrar hasta 40 litros de agua al día. Enjuaga y limpia tu máquina de afectar en un recipiente. No lo hagas con la llave abierta. Agua valiosa tomó la vida. Un mensaje, empresa de servicios de Florencia Cervab, S.A.E.S.P. Mucha atención que la próxima semana se llevará a cabo en la ciudad de Florencia un importante taller de radio, donde se espera capacitar a las personas que se desempeñan en esta profesión. En Florencia se dictará en los próximos días un taller de producción radial para los comunicadores del departamento, dirigido por el Instituto de Cultura, Deporte y Turismo del Caquetá y el Ministerio de Cultura. Vienen aquí los días 9 y 10 para hacer un taller de producción radial. Están cordialmente invitados todos los medios, tanto comunitarios como públicos y privados, y de todos los sitios del departamento. Se va a hacer en el estadio, en el auditorio de Alberto Vitrago Hoyos, que es el que tiene mayor capacidad, porque el que tenemos nosotros acá en el Curi Playa, pues no tiene mucha capacidad. El taller cuenta con varios temas que son de suma importancia para quienes ejercen el oficio de la radio. Desde la elaboración del guión, los temas que se van a elegir en la elaboración del guión, los elementos que no deben faltar en la historia, qué forma se le va a dar, cuál es la mejor manera de comunicar, cómo llegar bien al televidente, al radio escucha, cómo va a sonar el programa, cómo organizar las ideas y los sonidos, pues a veces tenemos programas que la cortina no deja escuchar lo que están diciendo, cuál es el paso a paso de la elaboración del guión, la construcción del guión ya de manera del ejercicio práctico, y los problemas frecuentes que existen para la elaboración de un guión, y pues habrá también el sector allá al finalizar para las dudas y las inquietudes que se tengan por parte de los asistentes. Entonces esperamos que lleguen todos los periodistas de todos los municipios, porque esto es algo que estamos trabajando para que llegue a todos los habitantes del departamento. El taller de producción radial fue creado con el fin de aportar a quienes laboran diariamente en las emisoras de las instituciones educativas, en las emisoras locales y regionales, y de esta manera puedan poner en práctica lo aprendido haciendo de la radio un medio más interactivo. Y a esta hora es tiempo de todas las noticias del entretenimiento con Alexandra Rodríguez. Feliz tarde para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento aquí en su canal Cable Sur Noticias Escaquetá. Iniciamos con una lamentable noticia. El creador del grupo Melao, más conocido como Hugo Sabor Alende, falleció en la ciudad de Barranquilla víctima de una afección cardíaca. Paz en su tumba. Donde hay cariño de hermano, donde el amor. Sabor Alandete grabó varios de sus éxitos musicales en la época dorada de la salsa colombiana. Ha sido catalogado como uno de los mejores soneros de este país. Donde cantan las sirenas de la playa. En la década de los 80 tuvo varios éxitos musicales con su orquesta Melado. Y siempre se destacó por su melodiosa voz y un baile en tarima que contagiaba al público colombiano. Hoy se inaugura por primera vez en Sudáfrica la Convención Mundial de la Moda. Esta se realizará en la ciudad de Medellín, organizada por la Federación Internacional de Confección. Este evento se celebra anualmente en un continente diferente. Milán, Ámsterdam, Hong Kong, Estambul, San Francisco, entre otros. Unos 200 empresarios del Sistema de la Moda realizarán un viaje a través de los 12 desafíos principales del negocio de la moda. Guiados por destacados estrategas y empresarios del mundo de la moda. Y está todo listo para la apertura de la tercera edición de Monpogia Festival que se realizará este 3 de octubre. Contará con una selecta nómina de artistas nacionales e internacionales. Declarado Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Monpogia Festival o la Ciudad de Dios, es un referente cultural, histórico y patrimonial no solo del Departamento de Bolívar, sino del país. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Gracias por preferirnos. Nos vemos en una próxima emisión aquí en su canal Cable Sur Noticias Escaquetá. Y hasta aquí los hechos más importantes del día. Recordamos nuestros horarios lunes a viernes, una de la tarde, siete y media de la noche, con repetición siete y media de la mañana y los sábados. El resumen de las noticias más importantes es la una de la tarde. Hasta entonces. Recuerde que Cable Sur Noticias Escaquetá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!